No quiero llanto, no quiero llanto, no quiero llanto, cuando me muera yo no quiero llanto. Abuelo, ¿para dónde vas? Voy para viejo. Entonces me decía, abuelo, yo quiero ir para viejo. Ahora que yo estoy viejo, yo quiero ser un bebé como tú. Y en cambio tú quieres ser un viejo como yo. Mi papá va con él, es como si mi padre fuera un niño. Papá, podemos regresar para Barranquilla. Él y yo somos buenos amigos, somos llaves. Cuidado señor, yo voy sin frenos. Es el tesoro más grande que Dios nos ha regalado. Alejo nos cambió la vida, totalmente. Nos las volteó, nos las puso patas para arriba. Él es el único bebé, todos somos grandes, su hermanita tiene 13 años. Y todo gira alrededor de Alejandro. Para mí es todo, Alejo es una joya. Es el tesoro más grande que Dios nos ha regalado. Alejo nació con una malformación en su pierna, su pierna no creció. Cuando yo vi al bebé por primera vez, se me salieron las lágrimas al ver la carita. Para mí lo más difícil es que no pueda jugar como otros niños. Pensar en lo que venía en el futuro, qué iba a hacer de él con esa malformación. No deseo que me lo desprecien, no deseo que me lo traten como un niño diferente. Para mí es difícil ser madre soltera. Uno lucha por sus hijos. Pues me ha tocado dejar a mis hijos a cargo de mis papás para yo poder trabajar y poder darle lo poquito que pueda. Es algo indescriptible ver un ser humano, un niño nacido, ver sus ojitos, su naricita. De una u otra forma había que arroparlo. Mi papá decía, tengo que inventarme algo para andar con mi nieto para todos lados. Así lo ha hecho. Vamos a esperar que pase otra muchacha para que yo le diga adiós, nena. Cuando están juntos, si quieren, se adoran, se tratan tan bien y se entienden. Tienen como ese cariño los dos. Se entienden, juegan, trabajan, cantan. La relación es buenísima. Mi papá siempre está ahí, 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 al pie. De todo lo que tenga que ver con Alejandro. Mira, y ahora vamos a jugar en la escalera. Con Teletón. Hemos encontrado una mano en hija. Teletón ha sido una fuerza, ha sido una orientación, ha sido una ayuda necesaria. Esto es un truco de la detenpera. Ahora busca la forma donde está. No se trata de la prótesis. El trato con él, el atraerlo, el llenarlo de amor, de alegría. Un abrazo de oso. A mí ahorita se me acaban los años. Yo lo quiero ver más independiente. Me dolería muy irme y dejar de pronto a lejos, a mitad de camino. Mi papá es la cabeza de la familia, es la cabeza del barco. Aquí estoy, aquí me mantengo. Y Dios sabrá qué hace conmigo. Él es el que me ayuda prácticamente con mi hijo a criarlo. Mis hombros son a veces sus piernas. Cada muletazo que tira lejos, me da fuerza para seguir luchando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina